Los cacharros europeos son hermanos. Esta es la hembra y este es el macho. Tiene 6 meses. La razón que se le pone cinta así en las orejas es para que estén más con una caída más ideal como las tiene ella, la hembra. Ella las tiene más caídas. Le da la forma mejor. Y él tiende a levantarlas. Por eso es que se les pone esa cinta. Precioso los dos. Mira la estructura de ella. Muy bonita la perrita. Mira. Mira el macho también.